Con la ola invernal que golpeó al país en años pasados, el distrito de riego Aso Disriego, número 2, se vio afectado. Ahora el incoder lo está rehabilitando para que vuelva a ser el motor de la agricultura de esta región. Con mucho esfuerzo, todos los días estos hombres suben estas empinadas montañas cargando tubos. El objetivo, reemplazar un tramo que conduce el agua desde la bocatoma hasta las fincas beneficiadas con el distrito de riego Aso Disriego, número 2, en Ubaque, Cundinamarca, el cual resultó afectado por los estragos que han dejado los inviernos en los últimos años. Se presentaron avalanchas donde se afectó la tubería principal, se afectó el desarenador, la bocatoma del distrito. En sí, el acueducto sufrió unos daños de un 50%. La labor que estos hombres adelanta, gracias al apoyo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, es esperada por los otros 229 usuarios del distrito, que desde hace seis años vieron cómo mejoraba su calidad de vida. Nosotros realmente no teníamos sino una sola época de siembra, de trabajo, que era entre los meses de abril y noviembre, más o menos, porque era la época de lluvia. Ahora nosotros podemos cultivar los 12 meses del año con tranquilidad. Jaime Tache es uno de los beneficiarios. Desde hace seis años, él viene produciendo tomate, y ve en el agua un insumo importante para su cultivo, el cual genera cerca de 600 kilos en cada recogido. Pues como cualquier mata, normalmente, pues, ni muy allá ni muy acá. Que esté mojadito el piso a todo momento. Así como esta finca, otras 200 hectáreas están conectadas al distrito de riego a Sodiriego número 2, y esperan que en cuatro semanas, cuando se ejecuten los 249 millones de pesos que el INCODER asignó para su rehabilitación, el agua llegue a Borbotones, para hacer de esta una región cada vez más próspera, y siga aumentando el cariño que los usuarios le tienen al distrito. Porque lo que queremos es que nosotros le metemos la bicha todos los días. Las ferias de atención al ciudadano son espacios donde las entidades estatales se desplazan a las regiones para atender a los usuarios. La siguiente es la programación de las ferias para el segundo semestre de 2012. Apartado, 16 de junio. Cúcuta, 14 de julio. Quibdó, 8 de agosto. Pereira, 8 de septiembre. Buenaventura, 6 de octubre. Florencia, 3 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!